El luna libre Oh, gordito, muy bien, venga muy bien, muy bien bonito, muy bien, ven bonito, dejalo, 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 dejalo que se le aterra en la boca, que se atore la raza de los gordos de otra raza, muy bien bonito, muy bien, muy bien bonito, muy bien, muy bien, que bonito, bien cachorro, ven, toma, toma, toma la luz roja, espero, saluda a la cámara, que, que, bueno, es la primera vez libre de este perro, está haciendo una mañana infame, está marcando de maravilla, estoy errando como nunca, los nervios típicos de cuando uno se ve en la obligación de matar y no lo consigue hacer, y bueno, pero muy contento con gordos, peludos, es un dratar de 8 meses y medio, que ya la ha estado haciendo, ayer lleva dos días cazando, ayer le maté sus dos primeras perdices, y esta es su primera lieve, y lo ha hecho de maravilla, bueno, saludo a todos nuestros amigos.